Siete letras Diecisiete Y un veintisiete Lo mataron León Ciortiz Quintero Fue Un hombre de mucha ley No mentía Y desconfiaba Era su forma de ser Sus amigos Aún se acuerdan De él como si fuera ayer Vamos pa' Madiraguato Fue ese desde el nacimiento Culiacán de varias cosas Que se daban al momento Y San Luis El río Colorado Fue el comienzo Del tormento Estormento Estormento al acordarse De lo alegre De lo alegre y mujeriego De aquella Superalcinto Que ese día No iba con ciego Tal vez sea suerte O la muerte Pero ese fue Su destino El siete marco Su vida Y también Marco la muerte En vamos En vamos pa' bien Se acuerdan Lo quería Mucho su gente El Cholotopo El Cholotopo Y el Chino Peca Su hermano Y Popeye Dolor Dolor pa'l amigo guano También para varios mandos Silencio Ya no está en vida Es difícil evitarlo Y al escuchar estos versos Mas todavía recordamos Pues El Cholotopo El Cholotopo De los cursos En la imagen De los cursos Solitaire Y a la imagen El Cholotopo